Tal vez haya dos yugis. Ahora recuerdo. Pasen a probar las deliciosas. ¿Tea? ¿Qué hacen aquí, chicos? ¿Tratan de que me despidan? Muchas gracias. Tomen un poco de salsa de tomate. Esperen a que me gradúe. Entonces sabrán lo que quiero hacer. Estudiar ballet. ¿Estacionando autos? Tea, encontramos un espacio en el viejo almacén de la calle Spring que puedes usar como estudio de danza. Nos veremos allá después de clases. ¿Qué pasa, jovencita? ¿Me escuchaste? Dame todo el dinero y que sea rápido. Ven a jugar un poco conmigo y conocerás tu destino. Los dos sacaremos una carta y la que sea más débil es la que perderá. Veamos si vences esta carta. Sus puntos son muy altos. Yo saqué el mago oscuro, así que gané. ¿Pero qué fue lo que le hiciste al sujeto aquel día? No sé. Cuando desperté, ese malvado ya estaba en el suelo. ¡Es Kaiba! ¿Qué rayos hace aquí? Los vientos del cambio ya soplan, Yugi. Pasó de nuevo. Yugi de pronto parece diferente. ¡Kaiba! Acepto el duelo. Tiraré a Ryukishin en modo de ataque. ¡Pama del dragón! ¡Listo! Ryukishin ya no existe. ¡Golpe de venganza! La criatura con el mayor poder de ataque en mi mano es el mago oscuro. ¡Mago oscuro, ataca! Eso baja tus puntos para igualar los míos. Esta historia continuará. Continuará.